Las bases, como llamamos la gente, no tiene realmente idea de quién es quién y a quién representa. De hecho, que proceso previo al armado de estos frentes, hemos visto de dos meses a esta parte, que fulano hoy era rojo, la semana que viene era amarillo, y después se convertía en verde. Pero como verde tampoco estamos seguros de que vaya a ser cambiato verde, de acá a la cosa no sabemos qué puede pasar. Entonces, esto antes no existía. El que era radical moría así, y el que era peronista moría así. Tal cual. Y el que era de la izquierda también. Hoy día, esto es un problema de la falta de principios. Nos llaman diligencia, pero tampoco es diligencia. Yo cuando escribí la Revolución Municipal, puse que la grieta no es hoy día si somos de la izquierda, las grietas son cánticas, la grieta es la que existe entre una corporación política y la gente, el pueblo. En el medio no quedó nada. No están los partidos, no están las organizaciones, no está la militancia, no hay nada. Esto se refleja en el hecho de que hace 30 años, más o menos, seguimos votando la misma gente. Perón lo decía muy bien, era hablado del trasvasamiento generacional. O sea, los que habían llegado a los cargos, los que habían militado, tenían que abrir la puerta a esa juventud que se venía formando. Eso no existe más. Entonces, nosotros tenemos, en Salta, funcionarios que hace 25, 30 años están sentados en la misma banca. Y vaya a preguntarle cuál fue el aporte a la sociedad. Totalmente. Exacto, Ernesto. Coincido totalmente en lo que está diciendo. Ernesto. No hay, perdón. Sí. Digo que no hay un espacio de participación a los más jóvenes. Que para colmo no tienen ningún tipo de formación porque la educación está totalmente destruida. Es verdad. Es muy cierto lo que acaba de decir. Muy cierto. Ernesto, cuéntenos. A partir de las 4 de la tarde nuevamente lo vamos a tener con nosotros. Sí. Gracias a la generosidad de Laúl Belmond que nos permite que podamos utilizar una obra de un medio tan singular y tan importante de tanta penetración como en Canal 7, volvemos con el sitio, perdón, con el programa de opinión pública. Que justamente la idea es no tanto ocuparnos de la cosa política, de candidatos, porque eso lo hace todo el mundo. Nuestra propuesta básicamente va por formar, traer información. Y a veces de personajes que no están en el ámbito político, pero que sí tienen una trascendencia especial importante. Es el caso de lo que vamos a tener la visita esta tarde, el doctor Armando Caro Figueroa. Y es un tipo que está en la historia, ¿no? Sí. Porque Armando ha sido ministro en España en este trabajo, ha sido ministro también con Alfonsín, con Menem. Y tiene una trayectoria intelectual realmente importante. Así que es bueno, ha tenido la generosidad de acompañarnos en este arranque de esta tarde. Muy bien, Ernesto, lo vamos a estar esperando entonces a las 4 de la tarde. Esto va a ser todo los jueves a partir de las 4 de la tarde, Opinión Pública con Ernesto Avisegla. ¿Lo estoy diciendo bien? A las 16.30. ¡Gracias!